La incapacidad del Estado, ellos con la mejor intención dieron sus datos, su información de dónde trabajan, queremos pagar nuestros impuestos y el Estado les dijo no. Eso, queridos hermanos, es inaceptable. Por eso hemos dicho que tenemos que empezar y empezar bien. Y no le debemos de tener miedo a hacer las cosas de manera rápida, de manera honesta. Y para eso hemos convocado a otro gran arequipeño, economista también, a Hernando de Soto, que nos ayude en este proceso de formalización, no solo de la pequeña minería, sino de la formalización a nivel nacional.